Creo que en el mejor momento nosotros no hacen el gol, hay que estar más atentos para esas jugadas, estar preparados para lo que se viene, se sacó un punto de visitante pero queríamos ganar, hay que ir a nuestra casa a empezar a ratificar esa clasificación que es lo que necesitamos. Y bueno, obviamente venir a jugar aquí Bagué es difícil, tienen un muy buen equipo, tienen un cuerpo técnico que sabe contrarrestar a los demás equipos, más de local, creo que nosotros hicimos un gran trabajo, por ahí se nos fue un poco la desconcentración en el gol, pero creo que el equipo estuvo bastante equilibrado, logramos hacer el gol y en el segundo tiempo creo que tuvimos mucho para la pelota. Me parece que en el segundo nosotros estuvimos mejor, cuando tenemos el partido controlado aparece el gol de ellos, creo que obviamente nos ponen en una situación muy complicada, pero bueno, afortunadamente logramos, aunque sea sumar el empate, obviamente que veníamos por la victoria, pero en el balance creo que el empate termina siendo justo. En los últimos cinco compromisos no hemos podido sacar el arco en cero, Andrés, ¿qué se está fallando a nivel defensivo? No, estamos empezando a acoplarnos, creo que es una defensa nueva, una defensa en la cual siempre hay que trabajar y seguir aprendiendo, estamos en déficit nosotros para poder darle seguridad al equipo, pero todo se va mejorando. Tenemos compañeros muy buenos para la zona defensiva, un poquito de trabajo y acoplamos bien todos para sacar el arco en cero. No, yo creo que el gol de hoy, por ejemplo, nos vuelve a pasar lo mismo, son pelotas filtradas que de repente tenemos que buscar cerrar antes, cerrar más el camino más corto al arco, y bueno, nada, obviamente siempre buscamos trabajar para sacar el cero, y bueno, la realidad es que en estos siete partidos que hemos jugado nos han convertido en siete, tenemos que mejorar la eficacia defensiva. Tenemos un rival difícil, Junior, ¿en qué no puede fallar Millonarios en los próximos compromisos? Lo lindo es que vamos a estar de local, vamos a estar con nuestra gente, vamos a estar con nuestro apoyo de nuestra hinchada, eso va a ser vital para nosotros, ellos también lo van a estar en su cancha, así que vamos a tener creo que tres partidos con ellos en menos de un mes, entonces va a estar bueno el partido, sabemos de que ellos se armaron bastante bien, pero nosotros estamos unidos como grupo y sabemos de que podemos lograr victorias contra ellos. Yo creo que nos va a venir bien la semana esta larga para planificar ese partido, para descansar un poco del trajín que han sido estos 21 días con siete juegos, y después obviamente Junior es hoy el equipo que viene en un mejor momento, pero para nosotros un desafío hermoso ver donde estamos parados, y confiar en sacar nuestra victoria en el camping.